Estudio, amigos televidentes, efectivamente hace unos minutos concluyó esta sesión extraordinaria número 17, con la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Marco Giovanni López Narváez como el nuevo superintendente de compañías, valores y seguros. Él permanecerá en este cargo hasta el 2024, pues entra como reemplazo de Víctor Anchundia, quien fue cesado por el Pleno de la Asamblea Nacional en diciembre de 2021. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Y cumplir fielmente los deberes que le impone su cargo, sí. Con este acto simbólico fue oficialmente designado el superintendente de compañías, valores y seguros, Marco Giovanni López, quien permanecerá en el cargo por dos años mientras concluye el periodo en curso. El nuevo titular de esta entidad cuenta con 42 años de trayectoria profesional. Ha trabajado como delegado del presidente de la República ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. También ha sido miembro del directorio del Banco Central del Ecuador e intendente del mercado de valores de la superintendencia de compañías. Disponer a la Secretaría General que notifique a la Asamblea Nacional del Ecuador con una copia certificada de la presente resolución para que proceda a la posesión. Marco Giovanni López fue el único integrante de la terna enviada por el Ejecutivo que, superadas las fases de admisión e impugnación ciudadana, presentó su plan de trabajo en una audiencia pública, en la que además contestó las interrogantes de los miembros del Consejo de Participación. Que estas decisiones no las estamos tomando a dedo. Estas decisiones las estamos tomando de manera técnica. Hemos revisado las páginas del SRI, las páginas del Ministerio de Trabajo, las páginas del Consejo de la Judicatura y no ha recibido ni una sola impugnación. Su plan de trabajo de Nuevo Objetivos propone retomar la imagen de la superintendencia de compañías como un ente técnico, además de reforzar la supervisión y control. Pero para todo esto necesitamos el apoyo decidido del gobierno central, necesitamos el apoyo decidido del ente rector de las finanzas públicas para tener el apoyo económico que la superintendencia de compañías. El ingeniero López reemplaza a la abogada Doris Alvarado Benítez, quien fue designada el 10 de diciembre de 2021 como superintendente de compañías. Luego de que Víctor Anchundia fue cesado en funciones por el Pleno de la Asamblea Nacional. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Esta sería la tercera designación que realiza este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Anteriormente se designó al superintendente de ordenamiento territorial y también a un vocal del Consejo de la Judicatura. Además sería la primera designación que se realiza de forma presencial. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes estudios. Un excelente trabajo.